Bienvenidos a Checking News, estaremos hablando de las noticias más virales del momento. Antes de continuar no olvides suscribirte. Ozuna y su manejadora acusados de asesinato. Tras cuatro años de la muerte del cantante y activista LGTB Kevin Fred, caso en el que estuvo involucrado como testigo Ozuna, vuelve a sonar fuerte tras las afirmaciones de la madre de Kevin Fred en la entrevista radial en el programa Noti 1630, donde responsabilizó al reguetonero por el asesinato. Sabía que había mucho dinero envuelto, ya que la persona que yo estaba acusando, a Juan Carlos Ozuna y Vicente Saavedra, su manejador, sabía que había mucho dinero de por medio, pero a la larga yo sabía que esto iba a salir a la luz. Cogieron el caso y lo engavetaron, como dicen, dijo la mujer al ser cuestionada ayer. Como parte de la investigación inicial, Ozuna tuvo que testificar luego de que se conociera que antes de la muerte de Fred, Ozuna mismo había demandado a Fred alegando extorsión. Ya que Fred solicitaba dinero al reguetonero a cambio de no revelar públicamente unos videos íntimos que tenía del artista. Esta semana el Departamento de Justicia en Puerto Rico investiga si la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcet y la ex jefa de fiscales Olga Castellón paralizaron la averiguación por la muerte del joven artista, que fue baleado en Santurce mientras se necesitaba en una motocicleta. Fred fue asesinado a balazos en enero del 2019, mientras guiaba una motocicleta en Santurce, Puerto Rico. Desde entonces y hasta hoy nadie ha sido acusado por la muerte del artista. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, YouTube y Facebook. Soy Jorge Calizaya para Chucky TV.